Que le pasa Lupita, que tiene esa niña, que es lo que quiere, porque ella no baila, que le dice su papá, que dice su mamá, que lo baile Lupita, que baile Lupita, ella quiere bailar, mambo, si, 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 si. Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar, Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar, Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar, Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar. La industria es salsera Mio Oh, ¿por qué fue? Pinta Como lo baila Pinta Con la pinta y pie Pinta Su papa no quiere Pinta Salama también Pinta Ay, pero Lupita, 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 Lupita linda Pinta Wow Pinta Es que seguimos locos Chiquito, Chiquito Los creadores del sonido Sí, sí, sí Jajajaja Brambu, 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 brambu Sí, sí, sí Mambo No 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 Gracias.